A continuación voy a enseñar a tejer este gorro abanico en tejido crochet. Para tejerlo vamos a necesitar 75 gramos de lana sedificada semigruesa o acrílico grueso, repartido en los 2 colores y una aguja de aluminio número 3,5. Este gorro se inicia a tejer del lado superior. Debemos tejer un diámetro de 15 centímetros de ancho. Vamos a iniciar el gorro tejiendo 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Picamos en la primera cadena y tejemos 1 punto raso. Y a partir de aquí vamos a tejer dentro de este anillo puntos medios altos en espiral. O sea que vamos a tejer los puntos que entran en este anillo de esta forma. Vamos a ir escondiendo esta hebra para que quede dentro de los puntos. y tejemos así hasta rellenar el anillo. Tiene que quedar bien lleno. y cuando llegamos al final vamos a picar en el primer punto que tejimos y seguimos tejiendo en punto medio alto. para saber que aquí llegamos a la primera hilera vamos a usar un marcador vamos a pasarlo por aquí, por el primer punto y luego vamos a seguir tejiendo haciendo un aumento en cada punto o sea, vamos a tejer en cada punto 2 puntos medios altos de esta forma vamos a tejer toda esta hilera. cuando llegamos al marcador vamos a saber que llegamos al final de la hilera. vamos a sacar el marcador y vamos a iniciar la siguiente hilera. tejemos 1 punto y colocamos nuevamente el marcador en ese nuevo punto y ahora vamos a picar en el siguiente punto y tejemos 2 puntos medios altos en el mismo lugar en el siguiente punto picamos y tejemos 1 solo punto medio alto y en el siguiente punto así vamos a tejer esta tercer hilera en 1 punto tejemos 1 solo punto y en el siguiente 2 puntos medios altos para realizar el aumento tejemos así toda esta tercer hilera cuando llegamos al marcador cuando llegamos al marcador sabremos que finalizamos la tercera hilera sacamos el marcador del punto y tejemos en el próximo punto y tejemos en el próximo punto el punto medio alto y ahí vamos a introducir nuevamente el marcador en esta hilera en esta hilera y en las siguientes vamos a hacer los aumentos más espaciados aquí vamos a tejer 2 puntos medios altos 1 en cada punto y en el siguiente hacemos el aumento o sea, vamos a hacer los aumentos cada 2 puntos tejemos 1 punto medio alto picado en el siguiente punto y en el siguiente realizamos el aumento en las siguientes hileras van a hacer los aumentos cada 3 puntos, cada 4, cada 5 eso depende también de la tensión de cada tejedora lo que sí deben obtener cuando lleguen a los 15 centímetros de diámetro 75 puntos medios altos bueno, aquí he llegado a un diámetro de 15 centímetros de ancho ahora vamos a cerrar este círculo tejiendo 1 punto bajo y en el siguiente punto 1 punto raso para que quede bien redondo ahora vamos a estirar y vamos a pasar el ovillo para no cortar la lana porque ahora a partir de esta hilera vamos a empezar a tejer el punto fantasía combinado con 2 colores picamos en el siguiente punto tomamos el segundo color y vamos a tejer 3 cadenas para reemplazar el primer punto alto 1, 2 y la tercera la vamos a tejer con el color marrón vamos a saltar 1 punto y en el siguiente punto picamos y tejemos 2 lazadas 1 y ahora la segunda con una nueva lazada cerramos los puntos tejemos 2 cadenas 1, 2 y en el mismo lugar vamos a tejer otras 2 lazadas 1, 2 vamos a cerrar todos los puntos con el segundo color en este caso con el color blanco esto es para que no se deforme la trama de los abanicos siempre el último punto lo deben realizar con el color anterior ahora vamos a saltar 1 punto y en el siguiente picamos y tejemos 1 punto alto la última lazada la realizamos con el color marrón saltamos 1 punto y en el siguiente volvemos a tejer el abanico con 2 lazadas 1, 2 con una nueva lazada cerramos los puntos tejemos 2 cadenas y en el mismo lugar picamos y tejemos otras 2 lazadas y estas las cerramos con el segundo color cuando llegamos al final de la hilera vamos a cerrar como en todos los abanicos con el segundo color y ahora vamos a picar en la tercera cadena y cerramos la hilera de aquí en adelante vamos a tejer de la misma forma se inicia con 3 cadenas 1, 2 pero la tercera la deben tejer con el primer color para que no se deforme la trama y luego vamos a picar en el centro de cada abanico y tejemos 2 lazadas 1, 2 con una nueva lazada cerramos los puntos 2 cadenas 1, 2 en el mismo lugar tejemos 2 lazadas 1 y 2 con una nueva lazada pero con el segundo color cerramos los puntos y aquí vamos a tejer 1 punto alto pero en relieve o sea envolvemos el punto alto de la hilera anterior y tejemos el punto alto y vean qué lindo queda recuerden, recuerden esta última lazada cerrarla con el primer color vamos a repetir tejiendo en cada abanico 2 lazadas con una cadena cerramos todos los puntos, tejemos 2 cadenas, en el mismo lugar tejemos otras 2 lazadas y con el segundo color cerramos los puntos ahora vamos a tejer 1 punto alto pero en relieve envolviendo el punto alto de la hilera anterior y cerramos el último punto con el primer color vamos a tejer así hasta obtener 12 centímetros de alto del punto fantasía bueno aquí he llegado a los 12 centímetros de alto del punto fantasía entonces ahora vamos a cortar el color blanco para ello vamos a tejer 1 cadena y luego vamos a cortar la hebra a 2 centímetros aproximadamente desde la aguja deslizamos y luego escondemos entre los puntos la hebra sobrante se finaliza este gorro tejiendo 1 hilera de punto bajo vamos a picar en el punto alto y tejemos 1 cadena y luego en el mismo lugar 1 punto bajo y luego vamos a picar en el primer pétalo y tejemos 1 punto bajo en el centro del abanico picamos y tejemos 1 punto bajo picamos en el segundo pétalo y tejemos 1 punto bajo y luego picamos en el punto alto y tejemos 1 punto bajo vamos a tejer así toda la hilera picando picando en cada 1 de los pétalos picando en cada 1 de los pétalos en el centro del abanico y en cada 1 de los puntos altos y tejemos 1 punto bajo en cada 1 de ellos tejemos así todo el borde cuando llegamos al final vamos a picar en el primer punto bajo que tejimos y tejemos 1 punto raso luego 1 cadena y ahora sí vamos a cortar la hebra deslizamos y luego escondemos bien la hebra del lado del revés entre los puntos y aquí nos queda realizado este hermoso gorro para dama para mujer es una medida estándar es un lindo gorro en tejido crochet si te ha gustado este video y todo lo relacionado al tejido crochet haz click donde dice suscribirte si quieres ver mi video anterior haz click donde dice video anterior y si deseas ver mis últimos videos haz click en este cartel donde dice últimos videos muchas gracias y que disfrutes la visita a mi canal de tejido crochet no y c a c ¡Gracias!